Las inclemencias del tiempo impidieron que se desarrolle el tradicional viacrucis de Viernes Santo en la cima del Cerro Monge, ubicado a unos 7 kilómetros de San Javier. Este año se esperaba más de 1.500 peregrinos transitar y presenciar el camino de la cruz. De igual manera, la tempestad no fue un freno para algunos devotos que, motivados por la fe, llegaban al emblemático lugar Cuesta Arriba para reafirmar su fe católica. No impidió. Todos los años vengo. A pedir, agradecer, sí, siempre. Una reflexión para eso. Siempre vengo a pedir por la salud, por la familia, por el trabajo, sí. La misa oficial comenzó a las 10 de la mañana en la pequeña capilla San Francisco Javier, presidida por el obispo Damián Santiago Vitar, quien destacó la presencia de los peregrinos a pesar del mal tiempo, como también resaltó las nuevas obras en infraestructuras de acceso al cerro, ya que el camino ofrece mejores condiciones para el tránsito vehicular y el desplazamiento de los visitantes. De esta manera, con viento frío y lluvia, se desarrolló una jornada típica de Viernes Santo, donde los peregrinos, fieles a sus creencias, llegaron a la cima para pedir, agradecer y cumplir sus promesas. Dar alegría y felicidad, darse uno mismo, eso es amar.